Gracias. 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 Hola, hola. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la videoconferencia correspondiente pues a esta penúltima sesión que tenemos en el día de hoy y como ustedes saben pues ya estamos en la recta final ya únicamente nos haría falta la asistencia de esta videoconferencia y la que tendríamos el día de mañana fíjense que me enviaron un reporte en el caso de este grupo en específico que muchos me comentaban que hay muchos que todavía no han completado lo que es la plataforma este si me gustaría saber si hay alguien que todavía no ha podido resolver algunos ejercicios o o si pues me pudiesen decir qué es lo que está pasando si es que no funciona la plataforma si es que lo intentan y no funciona este cuando resuelven los ejercicios y me gustaría que solventáramos eso esta noche este porque es necesario que pues todos si es posible todos tengamos completa la plataforma recuerden que es muy importante este el hecho de mantener los que están con el programa de insafor las becas este pues si es necesario que que trabajemos en ese sentido recuerden que ustedes tomaron un compromiso con inglés corporativo y el compromiso era este y al igual que insafor compromiso era pues completar y dedicarle tiempo si por lo menos esta hora que es de videoconferencia a todos los ejercicios de este programa de inglés así que ustedes me dicen si hay algún inconveniente con algún ejercicio háganmelo saber y con gusto lo revisamos ahorita todo está todo claro todo ya lo completamos la este la plataforma no sé si eso bueno por lo que están este ahorita asistentes de esta videoconferencia si me confirman que ya completaron este la plataforma pues el mensaje este lo omitimos serían está completado teacher ya está completado mister bernal va excelente miss dubon por lo menos el 80 por ciento recuerden que si por lo menos tenemos el 80 por ciento ya tenemos derecho este lo que es el certificado que nos otorga inglés corporativo y Sandra veo que está por aquí Sandra este brinda hernández mis hernández mister guerrero hola buenas noches hola buenas noches a mí me falta de la plataforma pero creo que ya es poco de la de la cinco me falta la sección cinco pero por lo menos tiene el 80 por ciento yo creo que ya ya porque las otras cuatro secciones ya las realicé si recuerden que la este ponderación que tiene el examen final es mucho más que los ejercicios que podamos realizar nosotros eh en la en la plataforma en cada una de las de las secciones lo que es el examen de medio curso y el examen final ustedes lo pueden trabajar lo más pronto posible perfecto porque recuérdense que esos son los que valen este un 33 por ciento eh al portal al puntaje global que nosotros tenemos en la plataforma sí veamos vaya eh mister guerrero alguien está escribiendo por aquí este sí yo ya completé ya lo completo vaya excelente si pueden confirmarme si si gustan vaya si no quieren abrir el micrófono confirmenme por favor en el chat de la videoconferencia este que ya completaron lo que es los ejercicios de la plataforma bueno les repito este hasta la sección número número cinco incluyendo el el examen final para netwin dice que ya lo completó miss dubon también esther sí todos los que ya lo completaron por favor díganme porque así pues intento rastrear aquellos quienes no han no lo han podido completar y comunicarme con ellos recuerde que en las videoconferencias una cosa que que es necesario que ustedes sepan es que en las videoconferencias nosotros podemos venir y preguntar por cualquier ejercicio si 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 hay un ejercicio que nosotros no podemos realizar este es el espacio adecuado para que nosotros preguntemos y aquí lo resolvemos juntos y así que no tenga pena en preguntarse y si usted no puede completar un ejercicio dígalo que aquí nos ayudamos entre todos vaya veamos veamos bueno la mayoría bueno por aquí me dicen la mayoría ya está ya lo completó vaya excelente si no hay preguntas referente a ningún ejercicio entonces yo también ya lo completé excelente el ministerio alvarado si no hay preguntas pues vamos a pasar a lo que es la última etapa del curso de inglés principiante en módulo 2 en no sé si pueden visualizar su pantalla en ese momento si no lo podrán visualizar no 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 bueno me indican por favor ahora sí ahora sí va excelente bien en el a lo que corresponde a la sección número 5 es que nosotros tenemos el el como tema principal hay quien hay quien hay quien es que y básicamente esta sección nos habla muchísimo acerca del uso del ken y el ken también es de nosotros veíamos por ahí lo que era pues la pronunciación como construimos este oraciones haciendo uso de este esta palabra en el caso de la de la forma afirmativa y la 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 forma negativa bien la última clase este recuerdo nosotros estuvimos desarrollando el ejercicio que en este caso era un reading el ejercicio en el cual pues nosotros simplemente teníamos que poner en práctica decíamos en este caso al al scan sí que es una técnica que nosotros utilizamos a leer en qué consistía el scan no sé si alguien nos puede retroalimentar un poco en qué consistía el scan you remember what scanning mean you remember that technique teachers comprendí más o menos ahí que el scanning es este como comprender como la la esencia de lo que nos están diciendo como tomar unos datos importantes para lograr traducir lo que nos está diciendo la otra persona ok muy bien algo más alguien más muy buen aporte mi Sandra alguien más quiere aportar algo sí este por ahí es lo más importante es saber observar realmente el tema el tema importante de lo que se está tratando es como como abreviar como abreviar una lectura en su totalidad exactamente en el caso del scanning este tal vez hacer un pequeño repaso en cuanto este en qué consiste un scanning es básicamente identificar información que se nos solicita por ejemplo si yo voy a aplicar la técnica del scanning en una lectura de aproximadamente este una una página digamos una página tengo yo un texto de una página y se me está solicitando la dentro del texto puede aparecer y se me solicita la fecha de nacimiento será necesario leer todo el texto para identificar dónde puedo encontrar la fecha de nacimiento no si nosotros simplemente podemos aplicar la técnica del scanning identificando este en qué apartados se encuentran se encuentran fechas de nacimiento sin leer todo el texto sin leer el contenido del texto yo puedo identificar dónde se encuentran las fechas de nacimiento las subrayo o las identifico como ustedes quieran e inmediatamente este yo puedo obtener esa información si me están este preguntando digamos que tenemos un resumen sobre eh digamos o x libro si y me preguntan por los personajes principales de de esa en este caso en este caso de esa lectura si me preguntan por los nombres de los personajes principales yo voy a comenzar a identificar nombres si a esa técnica es lo que nosotros le llamamos escane si es prácticamente escanear aquellos detalles que se solicitan para x propósito si por ejemplo otro ejemplo puede ser este en su momento en el texto que nosotros teníamos en la plataforma se nos solicitaba eh tres cosas bueno de hecho les voy a compartir el ejercicio para que que tengamos una pequeña referencia se nos solicitaban tres cosas número uno lugar número dos distancia y número tres el tiempo en el que generalmente se gana este x eh actividad de las que nosotros discutíamos anteriormente y teníamos nosotros el pequeño texto si para identificar esos tres elementos no es necesario leer el texto completo simplemente si buscamos nosotros place ok que hace referencia al lugar en el texto número dos donde está este ubicado este tipo de 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 si inmediatamente nosotros eh identificamos que es en Irving California eh to Savannah Georgia ok en Irving California inmediatamente yo selecciono la opción que corresponde si sin leer el texto yo ya he identificado que el lugar donde se realiza este deporte es Irving California si ahora bien eh más allá porque esto no no tal vez no identifica elementos importantes de una lectura porque no es el propósito de esta técnica identificar este elementos importantes de la lectura sino identificar detalles que se solicitan sobre una lectura si si yo le pregunto fecha de nacimiento si yo le pregunto lugar si yo le pregunto este distancia si yo le pregunto digamos otros otras cosas como colores este si yo le pregunto por nombres de personas yo inmediatamente me voy a enfocar en el texto no en el contenido si sino en aquellas piezas que me indiquen a mí donde puedo encontrar x información si me preguntan de colores empiezo a identificar donde aparecen los colores si si me aparecen distancias y me están preguntando por distancias entonces empiezo a identificar yo en el texto sin leerlo y a identificar donde aparecen números por ejemplo de distancia así como aparece en el texto aquí que dice 2.900 millas ok 2.090 miles 900 miles perdón si así nosotros vamos identificando esos elementos no necesariamente tienen que ser los importantes si sino aquellos que se nos solicitan no sé si ha quedado clara este ahora en qué consiste una técnica de escane yes no ok sí claro que sí teacher vale excelente entonces es una técnica que tal vez nosotros ya la hemos utilizado en muchísimas ocasiones y este somos inconscientes de ello por ejemplo imagínense este nosotros muchísimas veces cuando cuando tomamos X medicamento y nosotros queremos ir a buscar la fecha de nacimiento la dosis los efectos secundarios nosotros sin leer todo el contenido ¿sí? sin leer en qué consiste el medicamento nosotros vamos e identificamos fecha de nacimiento aparece ahí una fecha a eso nosotros lo que le llamamos escane identificar esos pequeños detalles sin leer todo el contenido bien vamos a pasar ahora un pequeño ejercicio que tengo para ustedes déjenme un segundo mientras se los comparto vamos a parar aquí bien 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 les estoy compartiendo ahorita un enlace de un ejercicio en el cual nosotros vamos a responder las preguntas sin leer el texto sin leerlo por ahí vamos a tener tres o cuatro minutitos para contestarlo lo voy a compartir por el chat de esta videoconferencia no sé si ya les cayó el enlace revisen por favor el chat de la videoconferencia ¿ya lo recibieron? ¿sí? ¿no? ya sí ahí nos va a aparecer un texto el texto está extenso es un texto bastante bastante largo que nos tomaría pues aproximadamente unos 10-15 minutos en leerlo completamente lo que vamos a hacer ahorita nosotros es dirigirnos a la parte inferior o sea la parte de abajo donde aparecen seis ejercicios ¿sí? en esos ejercicios tenemos nosotros indicaciones la primera indicación nos dice seleccione la letra correcta en este caso sería A, B, C o D para identificar este cada o identificar mejor dicho la respuesta correcta para cada uno de las preguntas o ejercicios que nos muestra en el en esta página ¿sí? tenemos dos que son de opción múltiple tenemos en el caso de la número tres y la cuatro que son de identificar si son verdaderos falsos o el dato no está dado ¿sí? son tres opciones que tenemos ahí y por último la cinco y la seis que en este caso es de escribir aquí nosotros vamos a digitar la palabra que corresponde a ese ejercicio bueno regresemos a la parte superior ¿sí? donde a nosotros nos dice o nos da una indicación general la indicación nos dice responde las preguntas que se muestran a continuación sin leer el texto utiliza solamente la técnica del scanning para completar hay diferentes tipos de preguntas ya las que yo ya les mostraba anteriormente lean esas preguntas que se muestran ahí intenten contestarlo sin leer el texto veamos a ver qué podemos hacer no sé si ha quedado clara la indicación ¿sí? ¿no? ¿no? por ahí me dice Brenda que sí y los demás si gustan solo denle un thumbs up para identificar que sí todo está claro o un thumbs down para identificar que todavía no está clara la indicación ¿podría repetir Pichas? sí, claro por supuesto por supuesto por supuesto el ejercicio ya en la página web que nosotros tenemos ahorita ya abierta me imagino que usted también la tiene Mr. Guerrero les aparece un texto un texto que dice I'm allergic to my husband ¿sí? vale ese texto nosotros no lo vamos a leer porque nos tomaría muchísimo tiempo leerlo aproximadamente de 10 a 15 minutos lo que vamos a poner en práctica es la técnica del scanning identificar la información que se nos solicita la indicación nos dice que vamos a responder las preguntas que se muestran en la parte final del texto abajo nos muestra seis tipos de preguntas esos seis tipos de preguntas nosotros las vamos a contestar únicamente aplicando la técnica del scanning dos preguntas son de opción múltiple dos preguntas son de falso y verdadero y dos preguntas son de digitar ¿sí? ahora ¿qué debemos hacer nosotros? y por ahí nos aparece una una un tip ¿sí? una este como una consejo que nos dice primero hay que detectar las palabras claves en este caso en la número uno que es Johanna y la segunda palabra clave que es Hasba nos dice hay que escanear en el texto estas dos palabras en toda la lectura vamos a buscar nosotros esas dos palabras Johanna y Hasba y fácilmente nosotros vamos a poder contestar o encontrar la respuesta correcta busquen en el texto estos dos elementos que son como las palabras claves que nos dan de la pregunta número uno la pregunta número uno nos dice Johanna cannot spend time with her Hasba because es una pregunta las palabras claves son Johanna en Hasba busquemos donde se encuentra Johanna en Hasba en este texto cuando ya lo identifiquemos fácilmente nosotros vamos a contestar repito nuevamente esa esa pregunta no sé si queda clara la indicación mister mister sí sí no me estaba funcionando gracias perfecto muy bien les voy a dar dos minutos tres minutitos extra sí a partir de ese momento son las ocho y media ocho treinta y tres paramos y vemos cuántos hemos contestado gracias chau Gracias. 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 Muy bien. Mr. Gallardo dice que ya lo terminó. Mr. ¿Qué tal fue utilizando la técnica del escane? ¿Alguien más ya lo terminó? ¿Aún no? ¿Alguien más ya lo terminó? Muy bien, Mr. Gallardo nos dice bastante bien, se encuentra más rápido lo que se está consultando. Muy bien. Es más rápido encontrar la información. Vale, por aquí me dicen que aún no han terminado. Les voy a dar dos minutitos extra para que lo puedan terminar. ¿De acuerdo? Dos minutos más. Gracias. 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 Muy bien. ¿Ya lo terminaron? Hoy sí, verdad? O aún no? Sí, no? No o sí? A ver, ¿qué me dicen? Sí, ya lo terminaron. No lo han terminado aún. Por favor, me confirman. Hola, ¿me escuchan? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Miss Lizeth… Miss… Me está acostando, Tinch. Bueno, veamos en qué consiste el ejercicio. Ahí tenemos el texto. El texto es… larguísimo, sí? Es demasiado extenso. Como les decía, si los ponemos a leer a detalle, todo este texto nos va a tomar aproximadamente 15… de 10 a 15 minutos. Lo que debemos hacer es como identificar como las palabras claves de cada una de las de los ejercicios. Veamos la número uno. La número uno decía Johanna. Y la palabra clave decía Johanna y Jasper. ¿Ok? ¿Cuál sería en este ejercicio el párrafo donde encontramos nosotros esos dos nombres? ¿Quién me ayuda? El primer párrafo. El primer párrafo. Tenemos Johanna Watkins en... nos dice... From Minnesota cannot kiss her husband. Aquí tenemos husband. Ahora, ¿qué nos está preguntando? Dice, Johanna cannot spend time with her husband because... Ah, ¿por qué no puede Johanna y su esposo, nos dice por aquí, gastar tiempo con su esposo? ¿Por qué? ¿Por qué será esa razón? ¿Por qué? Tenemos opción uno. She is allergic to his essence. She is afraid of him. He lives in Minnesota. Or he is dead. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Por qué sería? La letra A. Literal A. ¿Cuál sería esa respuesta? Que es alérgica. Es alérgica. Muy bien. Excelente. Esa es la respuesta. Correcta. La número dos. Tenemos... Before marrying Scott, Johanna felt very bad, didn't expect her illness to get worse, was healthy and felt better, didn't think about her condition very much. ¿Cuáles serían las palabras clave si yo me pongo a buscar esta pregunta número dos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles serían las palabras clave? ¿Quién me ayuda? ¿Hola? ¿Hola? Before. Before. Before sería una palabra clave. ¿Será? ¿Todos están de acuerdo con eso? Before marrying. Mary. Mary. Ok. Podría Mary. Es una palabra clave. Ok. Y otra palabra clave sería el nombre Johanna. Veamos lo siguiente. ¿En qué párrafo nosotros encontramos esas dos palabras claves? ¿En cuál párrafo? ¿Quién me ayuda? En el cuarto párrafo. En el cuarto párrafo. Por ahí tenemos nosotros la palabra Mary. Ok. Y tenemos también el nombre Johanna. ¿Sí? Ahora bien. Regresemos a la pregunta. Y apliquemos la técnica del scanning. Ya aplicando la técnica del scanning. Regresemos a la pregunta. Y veamos qué nos dice. Before marrying Scott, Johanna felt very bad. Didn't expect her illness to get worse. Was healthy and felt better. Didn't think about her condition very much. ¿Cuál sería la opción? Correcta. Letter D. Letter V. D. D. Letter D. ¿Todos concuerdan con ello? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Letter D. Didn't think about her condition very much. Muy bien. Excelente. Pero sucede que en la número dos. En la número dos. La respuesta correcta sería. Didn't expect her illness to get worse. ¿Por qué? Tomemos nota de esto. Didn't expect her illness to get worse. Vamos a ir al párrafo número cuatro. Un segundo. Párrafo número cuatro. Dos. Aquí está. Dice. Before she married her husband, Scott, in 2013, Johanna did not expect her condition to become so severed. Que en otras palabras, quiere decir que ella no pensaba acerca de su condición. Okay. She didn't think about her condition very much. Pero, como este en la número V, que es didn't expect her illness to get worse. Veamos qué nos dice en el número cuatro. Dice. Even then, she struggled with unusual rashes, irritable bowel syndrome, and migraines. But these ailments became much worse after the couple married. Okay. ¿Qué pasó ahí? Que ella no pensaba en su condición muchísimo. Pero, tampoco pensaba en que su condición, a pesar de que la tenía, iba a empeorar. ¿Sí? Si nosotros leemos el texto, más adelante, nos muestra ese apartado. Veamos la número cuatro. Perdón, la número tres. Johanna was very upset when she realized that she was reading strongly to Scott. ¿Cuáles serían, en este caso, las palabras claves? ¿Cuáles serían las palabras claves? ¿Podríamos utilizar upset? ¿Qué significa upset? ¿Saben qué significa upset? No. No, 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 no. Es como, es como molesto. ¿Sí? Enojado. ¿Sí? Johanna estaba muy molesta, muy enojada, upset. When she realized that she was reacting strongly to Scott. Vamos a tomar como, este, parte, es, como, como, palabra clave, esta, esta apartada. Reacting strongly to Scott y upset. Y vamos a verificar nosotros, en cuál, este, párrafo nosotros, encontramos esas palabras. ¿Me ayudan en qué párrafo podemos encontrar eso? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Me ayudan? Fine. En el número cinco. Muy bien. Nos decía, en la parte, busquemos esas palabras. Reacting strongly. ¿Ok? Aquí tenemos la, la primera. ¿Y la palabra upset? ¿Será que estará por aquí? ¿Ok? Tal vez no está, ¿verdad? Vale, pero nos vamos a quedar con esta palabra. ¿Qué es reacting strong? ¿Cuál sería, entonces, la opción correcta? Johanna was very upset when she realized that she was reacting strongly to Scott. Esta sería, true or false? Or not given. ¿Ok? True or false? True. True. Ok. Número cuatro. Scott is not ready to wait, Johanna, to get better. ¿Será verdadero o falso? ¿En qué párrafo podemos encontrar nosotros eso? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Y qué párrafo podemos encontrar nosotros esto? Si buscamos, por ejemplo, ready to wait, que es una de las palabras clave, get better. Si buscamos en el texto, sería en la número. ¿Sí? Aquí tenemos wait. ¿Será esta? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí podemos ver? Sí. ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Hola? ¿Sí? Sí. Sí. Los párrafos, creo. Sí. Los párrafos. Se pueden observar, ¿verdad? En el número seis, nosotros podemos encontrar algunas palabras claves de la número, en este caso, número cuatro, ¿sí? Que es ready to wait. Tenemos la palabra wait y get better. Johanna en Scott, que sería la número seis. Tenemos por aquí, Johanna. Si leemos el texto, nos dice, that the treatment and medication that is usually given to MCAS sufferers does not help Johanna. So, at the moment, the couple do not know when, if ever, their situations will change. Quédémonos con esa parte, nos dice la número cinco y el número cuatro. Scott is not ready to wait for Johanna to get better. Esa es la opción. There is not an easy way around this problem. I want to keep Johanna safe and me going to see her compromises her safety, says Scott. Scott, one of the ways I can take care of her now is by not going to see her. I'm not going to endanger his life. We are absolutely committed to one another and we are going to wait as long as it takes to see if there is some kind of healing. Entonces, según el texto, nos dice que Scott, perdón, la pregunta nos dice, Scott no estaba listo para esperar a Johanna para que se mejorara. ¿Sí? La respuesta sería false or true, true or false. Sería true or false. La respuesta sería false. Ok, false. Tenemos nosotros la número cuatro. En la número cinco, pues, en este caso les voy a mostrar los hints que nos aparecen aquí, que son como las ideas que nos dan para la respuesta. Esto con el objetivo de ir avanzando un poco. En el número cinco nos dice, in the ninth paragraph we can read the piece of information. Every other day for the past year I have had one of my dear friends come and they help me. Good for Johanna. So, the word good is the right answer for these questions. En este caso, simplemente nosotros escribimos cook. Ok. La número seis. ¿Dónde vamos a encontrar esta información? En el párrafo número nueve. Recuerden, haciendo uso de los, de los, este, palabras claves. Bueno, en este caso puede ser friend, que puede ser una, una de los, de los, para, palabras claves, claves, perdón. Other date. Ok. Last year. Son palabras que nosotros podemos buscar en los párrafos. La número seis, en este caso, sería una palabra clave, life-threatening, reaction, y el nombre de, este, Johanna. So, son algunas palabras claves. El hint nos dice, we can see the following in the beginning of the last paragraph. The only people, she, Johanna, does not have a life-threatening reaction to, to our hairy semblance. So, you should write semblance as your answers. Nosotros escribimos semblance por aquí, que se encuentran en el último párrafo, nos dice, y revisamos. Nuestro score, en este caso, sería 100%. Aquí, simplemente nosotros, voy a detener esto. Simplemente nosotros es intentar buscar palabras claves dentro de un texto que podría llegar a ser extenso. ¿Sí? Nosotros cuando utilizamos esta técnica, es simplemente, voy a leer la pregunta. En la pregunta, yo identifico palabras claves. ¿Sí? Si me aparecen, por ejemplo, dos nombres, voy y busco dónde están esos dos nombres. Si, este, me habla acerca de un lugar, o me pregunta acerca de un lugar, yo voy a ir a buscar en el texto dónde se encuentran los lugares que menciona el texto, sin leerlo todo. Simplemente empiezo a hacer un scanning, a identificar ese tipo de palabras, ese tipo de información. Cuando ya la he identificado, entonces ya puedo dar respuesta yo a ese tipo de preguntas, de acuerdo a lo que se esté solicitando. Si, si son fechas, si son, en este caso, información que se puede mencionar dentro de X párrafo, X línea y X palabra, ahí dependerá de cómo nosotros apliquemos esa técnica del scanning. La idea aquí es saber, saber utilizar esta técnica. Y una de las claves está en eso. Si yo tengo una pregunta, si yo tengo un ejercicio, en este caso, dentro, que tengo que identificar un evento importante, simplemente puedo seleccionar como pequeñas palabras, no seleccionar toda la pregunta, sino pequeñas palabras que me den una idea de dónde puedo encontrar yo la información que se me está solicitando. No sé si queda clara, o si está claro cómo se utiliza una técnica de scanning. Sí, está claro. Sí, está claro. Mr. Guerrero dice que sí. Los demás. Requiere práctica solamente. Requiere práctica. Así es. Sí, requiere un poquito de práctica. Es, tal vez, puede ser un poco complicado en un principio, por el hecho de, ¿y qué palabra voy a tomar como una palabra clave? Sí, tal vez en esa parte estaría como la mayor dificultad. Sí. Aquí, en una pregunta, pues, intentemos, según lo que nosotros creamos, porque esto es lo que nosotros pensemos, ¿cuál sería, dentro de X pregunta, una palabra importante dentro del texto? ¿Sí? Bien, comentarios, dudas, sugerencias que tengan ahorita, algo que ustedes quieran comentar. Mr. Alvarado dice, es correcto, dice, se necesita practicar ya que está bastante complicado. Y, de hecho, por el tipo de texto que teníamos ahora, sí está bastante complicado porque es bastante información. Cuando tenemos textos cortos, como de cinco líneas, o los textos que teníamos nosotros en la plataforma de inglés corporativo, son bien cortitos, si se fijan. Entonces, ahí, buscar la información es bastante sencillo, ¿sí? Pero, este, esa misma técnica, dentro de esos párrafos pequeños, también se puede utilizar dentro de textos más extensos. ¿Nos va a tomar tiempo? Sí. ¿Tenemos que practicar, tal vez, un poco, cómo utilizar la técnica? Sí. Pero, a medida lo vamos haciendo, este, eso se va mejorando, ¿sí? Bien, ¿algo que comentar? ¿Hay preguntas, dudas, sugerencias? No, Mr. Guerrero dice que no. ¿Los demás? Aquí tengo, por ejemplo, a Mr. Bernal, a Miss Larín, Mr. Alvarado, a Miss Sandra, a Miss Hernández, a Miss Reyes, a Miss Dubón, a Mr. Gallardo. ¿Estamos bien hasta acá? Todo bien, estamos, estamos bien hasta aquí. Bueno. Mr. Alvarado, a Mr. Gallardo, ¿sí que está bien también, Mr. Alvarado? Todo, todo, claro. ¿Algún par de preguntas? Practice, practice, practice. Just practice, yes. That's what, that's what we need. Just practice. And even for this kind of activities, as you know, it's necessary. It's so necessary to try to do it again. Sí, sí, la idea es que ustedes puedan, desde sus tiempos libres, sus tiempos disponibles, puedan realizar este otro tipo de ejercicios, ¿sí? De esta manera, nosotros estamos, como se dice popularmente, matando dos pájaros en un solo tiro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo vocabulario y estamos aprendiendo a identificar información de forma más rápida sin tener que leer un texto completo, ¿sí? Eso aplica para muchísimos ejercicios, incluso los que ustedes pueden seguir desarrollando dentro de la plataforma de inglés corporativo. Más que todo, cuando tengan que ver aquellos textos extensos, ¿sí? Bien, si no hay más preguntas, si no hay ningún otro comentario, entonces vamos a dar por finalizada la videoconferencia de esta noche. El día de mañana les voy a pedir, por favor, que se conecten, porque vamos a hacer el review del examen final, ¿sí? Que corresponde para el día de mañana. El día de mañana les voy a pedir, por favor, vamos a abrir nuestras cámaras, así que aquí ese peínese, cortese el pelo si lo va a hacer, porque vamos a tomar una fotografía. Y esto es por evidencia nada más del curso, este, y pues de que todos ustedes han participado y han estado siempre pendientes de las videoconferencias, ¿ok? Así que los vemos el día de mañana, este, por favor, están puntuales, a las 8 vamos a comenzar con el desarrollo del examen final, ¿sí? Ok, teacher, teacher, tal vez por ahí nos pudiera recomendar algún material de apoyo, no sé, algún libro en específico para que practiquemos, practiquemos, pues ya que de repente estamos limitados de material, ¿verdad? Está muy interesante, este, esa, esa, esa cosa que me hace, me gustaría que, este, si gustan, porque como yo les puedo recomendar un libro, y puede ser un libro cualquiera, pero sí me gustaría, este, algo que a ustedes les llame su interés, con un tema específico, puede ser, por ejemplo, un libro de business, porque hay muchísimos libros en inglés que son relacionados de business, hay muchísimos que son relacionados de, 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 de medicina, al aprender vocabulario de medicina, este, muchísimo vocabulario, perdón, muchísimos libros que son de vocabulario de, de, por ejemplo, este, de, de, el área de educación, estamos hablando de universidades, escuelas, o sea, me gustaría que me dieran un tema específico, si, si usted quiere un libro, Mr. Alvarado, personalizado, escríbame al, al WhatsApp, y yo con gusto le, le envío uno, ¿sí? Por ahí tengo muchísimos digitales que le pueden, le pueden servir. El de business, perfecto, ahí tengo varios, varios que le voy a recomendar, ¿sí? Ok, muy bien. De acuerdo, thank you. Muy bien, Mr. Bien, entonces vamos a dar por finalizada la, 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 la clase, y nos estaríamos viendo el día de mañana. Ok, have a nice night and blessing for all of you. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye. Bye. See you. Good night.